La Seguridad Pública La Seguridad Pública Por ejemplo, cómo decir que es más importante la seguridad que la salud. Lo que sí les digo es que son temas trascendentes para el Estado y hay coincidencia y que son de los primeros que tenemos que abordar. Mi propuesta fue que realmente esta reunión sea permanente, que no sea solo para la foto y de buenas intenciones. Y que la agenda política de todas las fuerzas políticas sea consensada para que de alguna manera todos podamos tener, incluso partidos políticos que no tienen presencia en el Congreso, puedan participar con sus propuestas. Y sobre todo el tema educativo es el tema que más al Partido de Trabajo le interesa, que se atienda. Lo de la seguridad, que aunque sabemos que no es responsabilidad de la Procuraduría de Justicia del Estado, pero bueno, ya nos da miedo ir hasta las escuelas a dejar a nuestros hijos porque ahí balean en ese esquema. O sea, ya tenemos un tema de seguridad en las calles céntricas de Colina y en ese sentido ya es un tema que no habíamos visto en el pueblo y hay que atender. Bueno, hoy día se ve la necesidad de poder implementarlos. Vamos a cuidar que estos operativos causen a menores molestias posibles de manera particular para las personas, especialmente para cuando vienen con las familias. Pero se ha demostrado que estos operativos son en este momento indispensables. El gobierno nacional pone como condición para poder avanzar en un diálogo con el gobierno del Estado es el tema de las cuentas claras, de la rendición de cuentas y de la transparencia. Cuando hablamos de la problemática financiera que tiene el Estado y cómo salir adelante y cómo involucrar a los ayuntamientos, está contemplado este análisis, esta parte que tendrá que ir en dos sentidos. Uno es un planteamiento específico para poder crear las condiciones para que podamos obtener apoyo del gobierno federal para poder salir adelante de la problemática económica que tiene el Estado y los ayuntamientos. Se señalaba que ya se hizo en algunas ocasiones anteriores, es una vertiente y la otra sí es seguir peleando por algo que ha sido una de las ilusiones y expectativas que tienen los Estados y los municipios de buscar una redistribución o un esquema diferente de las participaciones federales en donde a los estados y municipios no solo les llegue el 20% que es lo que actualmente entrega el gobierno federal. Bien, con acuerdos, igual también propusimos que todos los partidos políticos nos ajustemos, que entremos al plan de austeridad, lo propuso el PRI. Gracias. Gracias.